chicos papas de sabio les dice esto vamos a ver qué tal dúo dinámico de la liguando luis javier suárez que bueno la química con nuestro amigo colombiano con luis díaz no cierto por aquí es 84 pide no pide química gracias a dios 85 de media que bueno por esta cuña baratito dúo dinámico suaves vamos a ver qué tal mucha suerte a todos vamos a ver si tienen este como se llama la animación morada hoy va a ser bien bonita esa animación suárez y el otro que da química no dan sobre también de paso hoy no te puedo creer no tienen no tienen no cree no me la creo no tienen y cuando por ahí no tienen bueno para la foto no bien es amigos suaves que tiene mi corte de tasar elevado medio 3 y 41 85 altura es alto el pata ella y salto el chaco derecho mi causa derecho mi causa tiene 87 aceleración sprint pero pero nada pero nada mal tiene por ahí algo de tiro le puse yo motor le puedes meter si quieres tu cazador o lo que tú quieras porque tanto arquitecto lo que tú quieras tiene por ahí este buen buen tiro que yo creo que tiene pinta que de tener un tirazo tiro bombeado también que tiene no tiene nada de pase 70 de pase largo muy poquito y en real te puedes 80 de 81 muy bajo no 81 de balance no me convence poco regate poca compostura poco con de gol de balón no tiene tanta tanta fuerza no tiene ni salto ni cabezazo energía 85 fueron 85 si eso tiene bien no tiene tanto cabezazo perdón y por ahí tiene regate veloz la carta chacos carta interesante que está regalada pues bueno no hay tantos delanteo de la liga liguan o sea está por ahí venger está por ahí creo que de me lee pero de me de el gordito y no se me ocurre ninguno más la verdad de siempre en los comentarios si alguno me faltará terrier puede ser por ahí vamos a poder ser suave chacos que bueno alternativa por ahí y química más que nada por la química no con el central también en baba que también se vendrá su review vamos a ver qué tal este amigo hermano suárez que al link con nuestro amigo valencia sánchez así que vamos a pegar este amigo suárez que se ve buenísimo vamos a ver qué tal suárez hoy buen cáncer ahí ese fue buen cáncer de buen gol aire suaves lindo gol ahí al tiro exterior decime en los comentarios si quieren que sube ese tiro y golazo ahí tiene a piqué suaves golazo creo que tiene piqué oye si suave por la razón está haciendo tanto buen gol ahí un lindo tiro eh muy buen gol ese tiro como con el sin zoom lo voy a subir el amarillo le pegué sigo jugando que buen pase ahí suárez lindo boli que golazo antes que siga viendo esta review el chaco te invita a seguirme bueno a mi canal de twitch sígueme en twitch que el nazario hace directo también en twitch que está intentando crecer estamos cerca de los 10.000 seguidores hay hhtps-papasfitas.com twitch síganme por ahí el link en la descripción de este vídeo síganme que bueno ahí hago directo jugando también a otras cositas paso y huevos y qué buen pase aquí suárez ya causa pucha la de diospe buen gol de suárez causa en preis precisión 4 como le digo buenas las cartas brazo y mi peor cuando tiene el mío lindo gol ahí carajo buen gol ahí de suárez te pongo la franquita para que practiques cono sin puncha suárez otra vez soy que bueno es este pata eh buena carta buena carta no te lo niego buena carta bueno está chetado el tiro eh bueno bueno chicos conclusión de este amigo suárez no es un mal delantero para nada la carta parecía la que sería correa pero un poco más alto no cartas y también como jemmy bardi la carta de este suárez tiro lo sentí muy correa no es tan potente tampoco es una carta que sí me parece chévere que tenga tantos cambios posición mi mco mp bien me parece muy bueno eh con lo meta y todo esto para que sea rápida la review chagos me parece que es una carta que igual sí es buena tiene buenas cositas pero no me lo haría la verdad es que hay tan buenos 6s ahorita como el de rasford no por ejemplo que bueno pio 84 es una pegantía de rasford ese suárez más la pegantía seguramente que va a ser de embeba son dos pegantías al final por 10k más y estarías casi terminando rasford en mi opinión pero ya viendo ya la league one y esa carta que ha link con los colombianos sobre todo por ahí cuadrado lucho díaz muy buena la verdad sin contar ya otros jugadores muy buena carta de parecidos sexuales ya pues si quiere comparamos mejor que un freder seguramente no creo que sea mejor que venyer por la movilidad y todo eso pero calidad precio puede que a los que sale sale gratis cierto y eso es importante también no me lo haría igual creo yo es una buena carta tiene buena velocidad tiene buen tiro pero no es una locura tampoco no le han puesto ni siquiera 4 y 4 o algo así la defensa seguramente puede ser que dure más que suárez porque te sale Mbappé y ya ha terminado ya o Messi o el mismo Benjeder y cuando salga rojo es mi opinión al menos tiene muy buena velocidad tiene muy buen tiro pero para mí no vale la pena espero les ha gustado esta review es muy buena carta lo que pongan lo que ustedes quieran y si te lo hacen no pasa nada me parece muy bueno la verdad pero estando Rashford ahorita yo no me lo hago espero les ha gustado esta review y la moto vaya apareciendo cuídense mucho adiós creo que es una review corta así que nada tengo sueño muy buena carta este suárez me lo hago 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 me lo hago